¿Qué tal amigos de Cancha MX? Pues hay humo blanco en la FIFA, el día de hoy anunció el comité de arbitraje que el italiano Daniele Orsato será el árbitro de la inauguración, se especuló un poquito a ver si podía ser Stephanie Freppard, la francesa, en un hito en la historia del arbitraje mundial, pero no fue así, un árbitro de mucha experiencia, aunque es su primer mundial, él había estado como árbitro de video en el mundial de Rusia, ha dirigido cantidad de infinidad de partidos en Europa y por lo tanto la FIFA el día de hoy anuncia que ese será su árbitro inaugural, el partido será como todos sabemos Qatar contra Ecuador y esperamos que el árbitro italiano esté a la altura, tenga una buena actuación y marque el sentido reglamentario del torneo en una conferencia de prensa el día de hoy también, Pierluigi Colinas se refirió a preguntas expresas, una infinidad de preguntas por parte de la prensa internacional respecto del video arbitraje, de todo aquello que será indudablemente un hito en también en el mundial de la tecnología, pero la pregunta que más recurrente fue respecto del fuera de juego, todo aquello que ya iremos analizando un poco a poco, pero el día de hoy, insisto, se designa al hábito de inauguración Daniel de Orzato, no olvide usted este nombre porque puede hacer historia en Qatar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.